Nevis, que eres como un sin techo pidiendo una hipoteca, está claro que no doy crédito a lo que acabo de ver Que como sea verdad eso de que te quieres ganar la vida con esto no vas a llegar a final de mes Te cuesta fluir problemas de liquidez o te cuesta influir problemas de timidez Estas te ocupan esta cultura, no pagaste el alquiler, tienes malas acciones, tus rimas causan cero interés Espera un segundo, banco, hipoteca, crédito, alquiler, se los hago entender Lo que quiero decir es que hoy el día ha llegado de nuestra casa, le he desahuciado Por eso le mando de vuelta a su banco de Santander